La vocera del Consejo Comunal Agua de Maíz en Nereida Romero recordó lo sucedido en el año 2013 en época de lluvias e indicó cómo se preparan para recibir las precipitaciones en este año 2014. En la lluvia del 2013 el agua rompió y salió por acá, inundando todo lo que fue la caminería, parte de las casas afectadas, que fueron varias casas de los vecinos, que tienen sus pequeñas ventanas y el agua también se les metió allá por allí. Espero que el flujo del agua sea bastante, que pase bien, que no se nos venga a meter en las casas porque nos ponemos a llorar, como dice hoy. Los pronosticadores del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología han indicado que la época de lluvias para este año se espera a mediados de julio. Los habitantes del sector Agua de Maíz en La Carlota han mostrado su preocupación por la llegada de las precipitaciones. Cuando llueve también perjudica parte de lo que son los edificios que están a las afueras. Entonces eso fue lo que también sucedió el año pasado, tanto la inundación que tuvieron los edificios, la gente de Sudaban y el sector Agua de Maíz. En el año 2013 la presión de agua de esta quebrada causó el socavamiento que pueden observar a mi lado izquierdo para posteriormente desbordarse y causar una inundación en la autopista Francisco Fajardo. Los vecinos de este sector temen que si las precipitaciones de este año son igual o más intensas, la situación pueda empeorar. Michael Castellanos, Globo Visión.